Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y este es un video más de estadística para la investigación. En esta ocasión vamos a hablar de cómo crear y guardar una hoja CSV. Lo primero que debemos decir es que los datos deben estar limpios. ¿Qué significa que estén limpios? Que no tengan anotaciones, gráficas, pies de página, asteriscos, comentarios, etc. Deben ser exclusivamente los datos y las columnas deben tener su nombre con cuidado de que no tengan ni ñes, ni acentos, ni espacios para que R los pueda reconocer como variables. Aquí tenemos la hoja CSV que como ustedes podrán observar se ve exactamente igual como cualquier hoja de Excel. Nada más vamos a tener cuidado al momento de guardarla, de guardarla como hoja de valores separados por comas, comas separated values. Y los datos están limpios. ¿Qué significa eso? Que no tenemos más que las columnas con los datos, el nombre de columna y los datos. Y no hay ningún tipo de gráficas, de notas, de títulos, de formatos, nada de eso. Y otra cosa importante es que los títulos por columna no tienen ni ñ, ni espacio, ni acento. Por ejemplo, matrícula debería llevar acento, población debería llevar acento, pero como se van a convertir en nombres de variables, los vamos a usar siempre sin espacios, sin ñ y sin acentos. ¿Cómo convertimos una hoja de Excel a una hoja CSV? Simplemente le ponemos archivo, guardar como, vemos que el formato sea CSV delimitado por comas y le ponemos un nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner titulados y población. Y le ponemos guardar. Con esto nos queda guardado el archivo CSV y este archivo lo podrá leer R perfectamente. Podría ser el caso de que tuviéramos algún dato faltante, no es el caso. Aquí están todos los datos, son datos de la NUYES y del INEGI, pero podría ser el caso de que hubiera huecos o datos faltantes. No hay ningún problema, R puede trabajar perfectamente con datos faltantes. Muy bien, pues eso sería todo. Gracias.